Muy buenas mis cegados, aquí vuestro maestro enfermo, que tal, como estáis, espero que notéis que mi voz pues está machacada porque estoy más constipado que yo que sé, que un niño en una guardería, que eso ya sabemos que es una vorágine de viruses y os traigo pues el análisis del primer capítulo de Drácula, la primera serie de terror que os traigo al canal y que la verdad tengo muchas ganas de explicaros mis primeras impresiones de este primer episodio que se estrenó ayer 1 de enero en la PPC, una serie que consta de una temporada y tres episodios El segundo episodio se emitirá esta noche y el tercero y último mañana Lo mejor de todo esto, porque siempre hay una parte buena en todo, es que la serie al completo se estrenará este sábado 4 de enero en Netflix de forma íntegra y en español, por lo que los que tenéis más paciencia que el ciego aquí presente la podréis disfrutar el sábado tranquilamente Dios, flipas, ¿eh? Dicho esto, a ver, yo la he visto en inglés íntegramente y menuda gozada este primer episodio Un episodio que dura una hora y media y según tengo entendido los dos episodios restantes también Así que prepara las palomitas cuando enfoques esta serie Esta primera temporada en formato miniserie nos la traen los veteranos Mark Gatiss y Steve Moffat Que son conocidos por ser los creadores de la famosa serie Sherlock Protagonizado, acordaos, por Benedict Cumberbatch Cumberbatch, Cumberbatch, Cumberbatch Y Martin Freeman Además, Mark Gatiss, acuérdate que era en Mycroft, el hermano mayor de Sherlock en la misma serie Este dúo nos traen la historia de Drácula que está basada en el libro de Bram Stoker Pero no será una adaptación, toma ciertas cositas del material original Y se toma sus nuevas licencias para presentarnos su visión del famoso conde y los crímenes que cometió El libro ya te digo que yo no lo he leído pero sí que vi la película de Francis Ford Coppola Que estaba protagonizada, ya sabéis, por Gary Oldman como el conde Drácula Winona Ryder como Mina La prometida de Jonathan Ark que estaba interpretado por Keanu Reeves Y Anthony Hopkins como Abraham Van Helsing Una película que a mí en lo personal me gustó mucho Al menos su forma de narrar la historia Una historia basada en las cartas que conforman ese libro de Bram Stoker Que habla desde el punto de vista de sus personajes Una película que todos sabemos que ya es un clásico del género de terror Visto el primer episodio y sin spoilers Ya sabéis que en este tipo de vídeos siempre hay una parte sin y otra parte con Debo deciros que me ha gustado mucho Es una carta de presentación muy buena del personaje Y me ha recordado mucho a esas historias de terror clásicas Que tienen un buen ritmo con unos efectos especiales muy tangibles y para nada falsos Con unos personajes creo yo que están muy bien trabajados y que todo confluye en una serie Que oye parece más una obra de teatro que un producto de la televisión A ver la historia de Drácula ya la sabéis todos y si no pues oye un breve resumen Es la historia de como Jonathan Harker el abogado viaja a Transilvania en 1897 Y viaja ahí para firmar unos documentos para el conde Drácula Que ha adquirido unas propiedades en Londres Situado que viajará Como todos sabéis y si no se nota a los 30 segundos de verle El conde Drácula esconde más de lo que parece Es un vampiro y chupa mucha sangre Jonathan además está comprometido con Mina Murray Quien se parece además mucho o no Lo siguiente a la difunta esposa del conde Y hasta aquí puedo leer Aunque te diré que la historia de Drácula se ha contado mil y una veces en el cine Hasta existe una serie de 10 episodios que está protagonizada por Jonathan Rice Mayers Nuestro Hick Moon en Vikingos Y que de momento consta de una sola temporada Aquí el conde Drácula es interpretado por Klaes Bank Un actor europeo conocido por la película The Square O aparecer en la temporada final de la serie The Affair Yo a este hombre lo he visto muy cómodo en el papel la verdad O sea me ha convencido muchísimo su acento de Europa del Este Sobre todo la mezcla de la elegancia y el salvajismo de un personaje como Drácula Ese hombre que es aristocrático, refinado y que es muy educado Capaz de convertirse en una bestia sedienta de sangre cuando toca Aquí en todas las escenas en las que ha aparecido este hombre es que me he enamorado Sobre todo por su forma de contener la sed de sangre de ese personaje en cada momento Es que lo notas Debo destacar al menos sus apariciones en el principio y en el final de este episodio Marcando lo que es la actitud de un Drácula que según sus creadores Es más el héroe de esta historia que el villano al que los héroes deben derrotar Y realmente me ha encantado el actor que ha sabido plasmar lo que es y lo que significa ser Drácula Aunque tengo que decirte que en algunos planos me ha recordado muchísimo a esa versión que interpretó Christopher Lee ¡Qué maravilla! Jonathan Harker es ese abogado interpretado por John Heffernan Que es un actor de teatro que ha aparecido en varias series de televisión como Outlander Y en algunas películas entre ellas Espías desde el cielo Interpreta a un Jonathan que a base de flashbacks nos cuenta su llegada, estancia y huida del castillo de Drácula Además de explicarnos por todo lo que tuvo que pasar y lo que vio allí, que no es poco A diferencia de la película de Coppola, aquí yo lo he visto muy demacrado, medio fiambre y catatónico perdido Es un Jonathan muy diferente al que pude ver en esa película Ya que es cierto que yo, y seguramente muchos, somos los que pensamos que si hubiéramos sido él Vamos, habríamos salido por patas en el primer momento en el que Drácula dice que no quiere nada de espejos Que no bebe ni come y que solo sale por la noche Vamos a ver, que es un viejo decrépito y no un adolescente celebrando fin de curso Por el amor de Dios, Jonathan Wake up Su interpretación me ha encantado El cómo ha plasmado las emociones del personaje en ocasiones aterrorizado En ocasiones ansioso En ciertos momentos luchando contra esa bestia en su interior Pero lo que sí que he echado un poquito en falta ha sido algo más de química con Mina Y sobre todo algo más de hincapié en esa historia de amor que tienen ellos dos Algo que a través de esas cartas que se enviaban el uno al otro Y que sí que pudimos ver y entender en la película Y también en el libro, imagino Aquí no ha tenido más que un pequeño minuto de gloria y he echado en falta un poco más de desarrollo de eso Pero nos han dejado claro que este primer episodio iba más en torno a descubrir quién es Drácula Y lo que es capaz de hacer y lo que tiene sobre todo en su castillo Mina Harker es interpretada aquí por Morphe Clark Que es una joven actriz de teatro cuyo personaje poco más sabemos de él en este primer episodio Más allá de ser la prometida de Jonathan Es una actriz que en sus momentos en pantalla me ha gustado mucho Y tengo ganas de ver más de ella al tener tanta importancia en la historia de Bram Stoker Y para cerrar el elenco de este primer episodio tenemos a la hermana Agatha Que está interpretada por Dolly Wells que es una actriz de tele y de cine Cuyo personaje es una monja muy curiosa con las artes oscuras Algo raro para su profesión Que interroga a Jonathan para que nos explique un poquito sobre su huida de Drácula Una monja que esconde más de lo que creéis Y cuyo papel en este episodio es bastante clave Dicho esto lo que más me ha gustado de este primer episodio ha sido su atmósfera Sientes la oscuridad, la tensión, el mal rollo Y sobre todo el misticismo que tiene el castillo del conde Un castillo diseñado y construido por Petruvio el viudo Cágate Un castillo que es además un laberinto lleno de escaleras, puertas y rincones Que no sabes en ningún momento donde te van a llevar Parece eso el castillo de Hogwarts Un sitio donde ya te digo yo que si hubiese sido Jonathan Me habría alargado de ahí, vamos Más rápido que el correcaminos ¿Estamos locos o qué pasa? Lo que más me ha gustado de este episodio ha sido los flashbacks Que están muy bien hilados y la historia fluye de forma muy natural Con tres actos que están muy bien diferenciados Tienes la presentación de los personajes en el primero El segundo acto un poco más enfocado en ir descubriendo poco a poco lo que oculta el castillo Y el propio conde Drácula Y un tercer acto donde vamos, desatamos ya el festival de sangre Y sobre todo los clichés de una historia de este tipo Unos clichés que funcionan muy bien Que es lo típico que siempre hemos visto en historias así Como por ejemplo, que los vampiros no pueden entrar en tu casa si no les invitas El que no puedan reflejarse en los espejos El que la cruz o la luz del sol son sus más acérrimos enemigos Realmente ha sido un primer capítulo donde, aunque su fotografía no destaque especialmente Sus personajes y efectos especiales harán las delicias de los fans del género Mira que el terror hace tiempo que a mí me tiene un poco decepcionado Pero con este episodio la verdad es que he disfrutado como un enano Y de verdad, te invito a que veas esta serie porque está muy bien trabajada narrativamente Y creo que al ser tres episodios, no es una serie que se te vaya a hacer excesivamente larga Al igual que el episodio que ha tenido un ritmo, la verdad, que muy bueno Y dicho todo esto, entramos ya en la parte con spoilers Donde os hablaré un poquito por encima de lo mejor de este episodio, para mí al menos Y que si sigues adelante es bajo tu responsabilidad Todos sabemos, vale, que cualquiera en su sano juicio se habría alargado de ahí Al ver lo raro que es un hombre como Drácula Y que es algo que a mí me sorprendió mucho cuando vi la película de Francis Ford Coppola Y cuando vi el especial de Halloween de los Simpsons Donde precisamente paró y en ese momento pues me reí mucho Porque precisamente los Simpsons plasma perfectamente todo eso que nosotros sentimos Al entrar en un sitio como es el castillo de Drácula Pero es algo que con este primer episodio me ha quedado muy claro Que es como que Drácula tiene ese aura que atrae a sus víctimas hacia él Me ha encantado, como os he dicho antes, la narrativa tipo flashback Donde en ningún momento sabía si es que Jonathan estaba enfermo O qué es lo que le pasaba Abriguando después que ha sido mordido y posteriormente asesinado por el propio conde Pero no atravesándole el corazón Como un vampiro muere de verdad Y no mediante el suicidio, ¿eh? Sino por mano de otra persona Son esos pequeños detalles que al igual que la hermana Agatha Vamos descubriendo poquito a poquito Y es algo que le ha agradecido mucho a la serie El que no te trate como a un idiota Sino más bien como a un detective que poco a poco va atando cabos Me ha encantado la forma de descubrir el mapa del castillo Por lo poético que resulta que el retrato de la mujer de Petruvio Sea la luz, el día Y el propio Petruvio la oscuridad de la noche El como Jonathan descubre esas cajas con los cadáveres de Petruvio y su esposa Que son una especie de vampiros zombies demagrados y medio muertos Que quieren que acaben con su vida Ya que Drácula los tiene ahí tirados, no sé por qué todavía Pero lo que sí vemos es que tiene a otras personas como encerrados Para hacer esos pequeños experimentos que él llama Creando a sus novias Para, como él dice, reproducirse Ya que parece ser que él es el único de su especie que existe El momento del bebé vampiro ha sido bastante tenso, la verdad El como Jonathan escuchaba al bebé en ese saco Y Drácula lo negaba en todo momento Y como Jonathan descubre que era carnaza para alimentar a esas novias Una de ellas la chica que le escribe ese mensaje al principio del capítulo en la ventana Chica que luego después le chupa la sangre a Jonathan Y lo tiene encerrado en la caja para su propio beneficio La muy fresca Aunque, bueno, estaba claro que Jonathan no iba a morir allí Y supongo que veremos a ese bebé vampiro más adelante Si no, ¿para qué lo tiene encerrado ahí el Drácula? Lo mejor ha sido ir viendo que Drácula se volvía joven por momentos Y Jonathan en cambio viejo Como Drácula le absorbía su vitalidad aprendiendo de él Preguntándole por Mina y su aspecto Dejando claras sus intenciones pero sin revelar todavía su objetivo Pero bueno, lo mejor sin duda para mí ha sido el final Ese tramo del convento donde entendemos por fin Con ese cierto aire a la serie de Sherlock Que Jonathan es un no muerto Aunque con esas pintas ya te digo yo que tampoco era muy raro deducirlo Y que es un vampiro al servicio de Drácula Como bien escribió él mismo en esas cartas Que no son cartas de cómo huyó Sino cartas que escribió poseído por el mal de Drácula Ahí descubrimos que Mina ha estado todo el rato presente Y que Jonathan no la puede ni reconocer Ya que creo que ha estado tanto tiempo encerrado Y siendo manipulado por el conde Que está sumido en una especie de locura vampírica Que es una locura contra la que debe luchar Si no quiere chuparle toda la sangre a Mina Ahí es donde descubrimos lo que os comentaba antes Que no puede morir por su propia mano Sino por mano de otra persona O del propio conde Drácula Que no para de prometerle todo el rato Que te voy a ayudar a morir Si me haces esto o lo otro Anda que también Jonathan Y lo que ha sido también buenísimo Ha sido descubrir que Agatha En realidad es Agatha Van Helsing Inspirada lógicamente en el doctor Abraham Van Helsing Que en la obra de Bram Stoker Era ese doctor especialista en males extraños Aquí la monja interpreta a esa figura especialista En criaturas, leyendas o artes oscuras Que quiere proteger al mundo de monstruos como Drácula La escena de la puerta con ese Drácula Emergiendo del lobo ha sido brutal Me ha encantado lo sucia que ha sido Y sobre todo lo explícito Ya que Drácula por si no sabíais Puede hablar con los lobos E incluso tomar su forma Cierto es que cuando ha entrado en el convento Gracias a Jonathan Y ha matado a la madre superiora Yo he echado en falta ver algo más de sangre Y más de estripamiento Sobre todo cuando han entrado los lobos Pero creo que ahí radica la esencia de esta serie En ser elegante y sutil cuando debe serlo Y explicita en otros momentos creo yo más clave Como cuando ha emergido del lobo O se ha quitado la cara de Jonathan Dándonos a entender que ha muerto Y que no sabemos lo que pasará con Agatha y Mina Para que veamos ahí un poquito también Las diferencias que tiene con el libro Al morir Jonathan y Mina caer en las manos del conde En Hungría y no en Londres Y nada gente Hasta aquí mi análisis del primer episodio de Drácula Espero que os haya gustado Espero que si le deis una oportunidad a la serie Pues os guste Que para eso he hecho este vídeo Así un poco enfermo que estoy Que madre mía En cuanto cierre esto Me voy a tomar algo calentito Porque tengo a la garganta Que madre mía Si te ha gustado el vídeo Pues oye Dejas un buen like Si no lo echas en los leones Que no pasa absolutamente nada Te suscribes y activas la campanita Para enterarte de cuando subo vídeo Que ya te digo Que voy a subir los 3 capítulos de Drácula Y que este mes de enero Ya hay series bastante potentes Que os voy a traer Aparte de otras recomendaciones Te dejo en la descripción Mis redes sociales Para que te ciegas a gusto Acuérdate Stay blind Y también enlace a la página de Pampling Para que utilices el código maestro Y obtengas un 20% de descuento En camisetas exclusivas Con envíos a todo el mundo Un besazo Gracias por haberte pasado Y cuídate Porque yo estoy Para el arrastre Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!